¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Silent 1. Yo soy Olvay y en este episodio vamos a aprender cómo hacer plugs. Ya vimos bajos, leads, pads y bueno, los plugs son bastante utilizados en cualquier género musical, por eso es importante saber cómo hacerlo. Recuerden que si quieren saber todas las características de cada uno de los tipos de sonido, les recomiendo que vean mi curso de diseño de sonido que está por aquí arriba a la derecha para que ya no tengan que perder demasiado tiempo experimentando, sino que ya vayan directamente a hacer cada una de las características que definen a esos sonidos. Tengo este, es el sonido predeterminado, voy a poner un decay, ahí más o menos largo, voy a dejar el sustain hasta abajo y un poquitito de release. Vamos a bajarle más el decay. Ok, y esta es la principal característica de los plugs, es percusivo, empieza y luego desaparece sin importar cuánto tiempo tardes, con la nota primida. Entonces, vamos a comenzar, por ejemplo, con este sonido que es tipiquísimo con la onda diente de sierra. Voy a ponerle unas cuantas voces. Vamos a ponerle ahí un poquito de detune. Voy a apagar el retrigger. Digo, de todas formas, si lo dejan encendido, obtiene un carácter como que más percusivo, pero como que no me gusta tanto como suena. Me gusta que quede con esta característica como de más abierto en estéreo. Ok, y lo voy a dejar ahí, bastante sencillo. Ahí está. Vamos a poner un filtro paso bajo. Vamos a poner también aquí un poquito de drive. Y vamos a seleccionar ahora la envolvente A para controlar el cutoff. Ok, vamos a darle un poquito. Vamos a poner un decay ahí largo, otra vez el sustain hasta abajo y un toquecito de release. Pueden darle todavía aquí más polifonía si es que planean hacer acordes. Normalmente es que lo toquen como un arpegio. Pero también lo pueden hacer en acordes. Muy bien, ahora vamos a darle aquí en el LFO. Vamos a ponerle que controle el pitch de A. Vamos a darle muy, muy poquito, algo de gain rate. Vamos a ponerlo free. Más o menos ahí. Vamos a ponerle menos ganancia. Y aquí voy a aplicarle menos la cantidad del LFO. Ok, y ahora en la parte de la envolvente 2 vamos a controlar la cantidad de ganancia. Para que ese vibrato únicamente esté al inicio del sonido. Así que vamos a controlar entonces LFO 1, ganancia. Y vamos a poner igual, muy similar a esta misma envolvente. Ok, podemos dejar entonces el gain ya hasta abajo. Y con esto vamos a controlar la cantidad de modulación. Ok, ahí lo pueden controlar. Ahora vamos a ponerle un toque de delay. Ahora también la reverberación. Y ya pueden estar modulando aquí el cutoff. Vamos a darle un poquito de resonancia para que no suene como que tan seco el movimiento. Más drive. Ok, y bueno, este es uno de los tipos de plugs más comunes que existen. Y vamos a hacer uno que a mí en lo personal me gusta mucho. Vamos a utilizar el half pulse o el quarter pulse. Ok, voy a utilizar ese. Vamos a ponerle otra vez el mismo tipo de envolvente. Es el tipo plug. Ok, vamos a dejarle algo más de release. Ok, más o menos ahí. Vamos a darle únicamente dos voces. Voy a ponerle algo de D-Tune. En este caso con dos voces no hace mucha diferencia. Vamos a ponerle algo de delay. Y también la reverberación. Este le voy a poner menos, pero más size. Ok, y voy a ponerle también un poquito de fine para combinarlo también aquí en el wave 2. Por ejemplo, con un half pulse. Vamos a ponerle igual dos voces. Un poquito de D-Tune. Quitamos el re-trigger. Ok, pero le voy a poner muy poco el volumen porque no quiero que se mezcle tanto. De hecho, yo creo que mejor le voy a poner la misma forma de onda. Para que no cambie tanto el color. Vamos a darle algo de drive. Otra vez el filtro paso-bajo. Vamos a poner aquí también el cutoff A. Le damos un toquecito. Lo bajamos. Lo bajamos. Y esta vez vamos a utilizar un ahonda senoidal. Vamos a subirlo unas dos octavas. Vamos a poner otra vez la envolvente típica de los plugs con un poquito de release. Voy a poner la polifonía en uno para que este sí lo utilicemos únicamente como una nota al mismo tiempo. Vamos a subir el D-Tune. Apagamos el re-trigger y le ponemos unas dos, tres voces solamente para algo de estéreo. Ok, ahora vamos a encender también las voces de este, pero lo vamos a poner todavía un octava más arriba, pero le voy a bajar el volumen. Y vamos a ponerle también algo de D-Tune. Voy a darle aquí un poquito de fine y esto le va a dar como que un toque metálico. De hecho, si quieren todavía tener más armónicos, podrían utilizar una onda triangular, pero habría que filtrarla. Ok, podríamos dejarlo ahí. Ok, voy a poner aquí otra vez el filtro paso-bajo. Casi siempre se usan filtros paso-bajo para los plugs. Vamos a poner el cutoffo abajo, de nueva cuenta, con la envolvente, un poquito, bajamos abajo. Si quieren hacer acordes, lo regresamos arriba. Ok, y para darle un toque de brillito, como si fuera caja musical, vamos a poner aquí el Decimate o el Beat Crush. Vamos a ver cuál funciona más. Ok, creo que el Decimate funciona mejor. Vamos a darle aquí algo de delay. Y bastante revaloración también. Y si quieren, por ejemplo, que este pequeño brillo como que se les hace muy molesto, podrían ya buscar atenuarlo ligeramente con un ecualizador después. Porque eso está aquí en la distorsión. Viene después del filtro, entonces ya no lo podemos controlar, porque el ecualizador nos da más o menos volumen, pero no nos permite quitarlo. Si este ecualizador tuviera eso, sería lo ideal. Ok, y pues bueno, si lo quieren, pueden ya bajarlo de octava, ¿no? Pero ahí, cuando estamos hablando que es como caja musical, se usan en notas altas. Vamos a utilizar esta vez, otra vez, el diente de sierra. Vamos a ponerle unas cuantas voces. 3, 4 más o menos, detune. Vamos a cambiar la envolvente. Ok, ahí está. Vamos a ponerle también aquí un filtro paso bajo. Es muy parecido, de hecho, al primero que hicimos. Vamos a ponerle otra vez aquí, cutoff, un poquito. Ok, pero aquí la diferencia es que vamos a utilizar también otro envolvente. Este envolvente va a ir directamente al pitch. Vamos a seleccionar el pitch de A. Y vamos a poner también un decay corto. Vamos a dejar el sustain. Este sí tiene que estar hasta abajo. Aquí podemos darle al release un toquecito. Y vamos a ir añadiendo aquí en el pitch. Ok, y pueden darse cuenta que se convierte algo así como en un tipo láser. O también lo podrían, de hecho, hacer al revés, pero ya no sonaría tanto como un plug. Ok, porque está tardando en llegar al pitch que está en la nota. Y bueno, si lo hacemos todavía mucho más cerrado el filtro. Ok, puede obtener ese carácter metálico como percusivo. Y si le ponemos mucho reverb. Y vamos a agregarle otra capa con un poquito de ruido blanco. Y esto va a sonar algo parecido a lo que hacía... No, no, a lo que hacía el clap o el hat. Está dando un toque como que de ruido. Y aquí pueden cambiar diferentes formas de onda. Vamos a dejarlo, no sé, en una triangular para que tenga algo de armónicos. Y nada más el delay para rematar. Y ahora vamos a utilizar este, que es el pulso normal, onda cuadrada. Ok, vamos a darle un detune. Vamos a poner las voces. Aplacamos aquí el retrigger. Vamos a dejarlo más o menos ahí. Y de nueva cuenta tenemos que hacer la envolvente. Ya se la saben. Ahora vamos a tomar aquí también, vamos a poner las mismas voces. Más o menos el mismo detune. Pero vamos a cambiar aquí las notas para que sean siete. Ok, y podemos escuchar cómo está siendo como ese tipo de acorde. Vamos a seleccionar otra vez filtro de paso banda, un poco de resonancia, cutoff, asignamos todo. Esto es bastante similar, muy constante a lo largo de todos los plugs. Ok, vamos a darle un toque de distorsión. Ok, ahí está. Podemos ponerle a lo mejor algo de chorus, delay, reverb. Vamos a probar subiéndolo a una octava. Ok, ahí está. Y ya lo único que podríamos hacer aquí para terminar, si quieren darle algo de movimiento, podría hacer encender el phaser. Y bueno, aquí creo que conviene dejar el filtro más o menos ahí. Y listo, con eso ya tenemos entonces otro tipo de plug. Ya vimos pads, lids, plugs y lo único que nos queda es ver algunos sonidos que ya no son tan comunes. Y esos serían los efectos especiales. Por eso no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se vayan a perder el próximo video. Recuerden que si quieren que les dé clases o también quieren que mezclo, masterice alguna de sus canciones, pueden visitar mi página oficial, allbydemusic.com, donde podrán encontrar toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, recomendación de equipo para su home studio y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!